Bienvenida a la señora, un aplauso grande al Club de Leones para Renato Centro. Esto de la heladera solidaria, por un lado, a mí me da una doble sensación. Por un lado, la felicito porque brindan ese apoyo necesario para la gente que está en situación de calle y que no tiene siquiera para comer y que está, y uno los ve dentro de los basurales o los contenedores, tratando de llevar alimento a él o a su familia diariamente. Eso es lo que a uno como ser humano lo hiere, más en un país rico en alimentos. Y eso a uno no lo puede justificar. Eso por un lado, pero por el otro también es entendible que haya que hacerlo, ¿no es cierto? Uno tiende a que esto no exista, porque si existe esto estamos haciendo notar que la crisis está. Pero en el mientras tanto es un paliativo interesante, así que felicitaciones a los cuantos que están haciendo. Bueno, esta actividad la vienen desarrollando desde el 2016. No es poco. Y en este caso en particular, la ficción supera, mejor dicho, la realidad supera la ficción, ¿no? Porque no es necesariamente gente de pocos recursos la que hoy está acudiendo a una heladera solidaria. Hay gente de todos los estratos sociales que de alguna manera por diversas razones y porque en la vida, digamos, se le ha presentado una situación difícil, hoy están solicitando esta ayuda, ¿no? ¿No es así de que ustedes lo...? Vos me decías que surge de la idea de dar de comer, ¿no es cierto? O sea que ustedes están en el servicio hace tiempo con esto. Y mientras te mejoramos un poquito el audio, quería decirles que esto de la heladera solidaria tuvo un principio allá también. Sí, se han dado en algunos lugares, como fue Rosario, que tuvo mucha popularidad. En Tucumán, que tuvo mucha reproducción. En Tucumán, lugares donde la gente decía, ¿por qué tirar tanta comida cuando esa comida puede ser, de alguna manera, recibida por personas que, digamos, la necesitan? Y comida que estaba en perfecto estado, o sea que no... era una pena tirarla, ¿no? Esa fue la idea primitiva, de ahí surge justamente de ver en comedores la cantidad de comida que quedaba. Entonces propongo de hacer como ya sonaba la heladera solidaria y había una heladera y la gente se servía lo que necesitaba. Entonces es allí cuando empezamos a pedir en comedores y restaurantes. Pero en general son medios reticentes a darla, porque por allí o la pueden llevar gente que ya va a pedir desde siempre o los empleados de pronto. Pero bueno, surgió de que entre los mismos socios alguna comida que quedara, alguna milanesa o algo reciclado, lo acondicionáramos y conseguimos que nos donaran una heladera y así empezó a funcionar. Pero la heladera duró un mes y se nos quemó y no la pudimos arreglar porque salía muy alto el costo. Entonces una socia del club dice, Vicky, yo no quiero que esto se suspenda, dice, pues la verdad que es una obra fantástica. Yo voy a ayudar haciendo una pequeña provista para que puedan arrancar. Y así empezamos y así empezamos a hacer nota y así golpeamos puertas, fuimos a supermercados y ya pedidos a la comunidad. Y bueno, gracias a Dios, del lugar donde estamos más contentos que es en el supermercado del Charrua, que nos permiten cada 15 días o una vez por semana y nos donan. Obviamente no todos los puesteros, pero son muy generosos, un promedio de 6 o 7 o por ahí 8 puesteros y nos donan verdura. O sea que en ese sentido estamos felices. ¿Dónde está la heladera esta? En calle Pellegrini 547. ¿Y cuántas raciones se brindan más o menos? Empezamos con 30 y hoy estamos en 400, hoy se entregaron 400 porciones. ¿Solo por día? Únicamente los viernes lo hacemos. Los viernes. Únicamente los viernes. Lamentablemente no tenemos el material para poder, ojalá pudiéramos hacerlo todos los días con las necesidades que hay. Ahora, durante el mes de marzo solamente 1771 raciones a ida fueron entregadas, ¿no? Claro, porque justamente coincidió que teníamos 5 días viernes. Claro. Entonces se acumuló mucho durante el mes de marzo. Un viernes más, digamos. Claro, un viernes más. Díseme. Y tratamos en lo posible de satisfacer las necesidades también de los chicos, porque van muchas familias donde hay chicos y bueno, tratamos de o darle leche o postres en base de la leche, aparte de la comida, del pan, de tostadas. Hemos tenido oportunidad con una donación que tuvimos el año pasado, le dábamos a todos un kilo de hierba cada vez que iban, aparte de la comida. En fin, tratamos de arreglárnosla para poder todos los viernes tener esa cantidad de comida para la gente. Perfecto. Lo que pasa es que se necesita mucho y por ahí se recurre a la... La gente es muy solidaria, quizás la que menos tiene es muy solidaria. Siempre es así. Lamentablemente. Tratamos de apuntar al empresario que nos ayude y por ahí no tenemos demasiado suerte. Sí, también mucho en los mercados, porque la verdad se tira mucho alimento. Se tira mucho. Realmente se tira mucho alimento que después se decomisa, que termina en un basural, que termina en las alimañas y realmente es comida que todavía puede ser ingerida, imaginate, de un nivel mil veces superior de lo que los pobres chicos por ahí los tenemos adentro buscando dentro de los ordenadores. Tal cual, tal cual. Entonces, esta ley que hace rato que está dando vuelta, decomiso, cuando uno ve la parte de atrás, cuando uno lo veía incluso en Buenos Aires por la cantidad de habitantes, del despojo y lo que se tira de alimentos detrás de los mercados concentradores de alimentos, le da vergüenza ajena a uno. Que diría, pero por Dios, no podemos tener gente pobre con todo esto que si lo hicieran dos días antes es sumamente apto para la ingesta de las personas. Todo el nombre del mercado no se puede así. No en un país rico de alimentos. Vicky, gracias por haber venido. Gracias Aida. Aida, gracias a ambas por la voluntad solidaria de siempre. Y díganme cómo podemos ayudar, díganle a la gente que lo está mirando ahí. Que colaboren aquellos que puedan, porque hasta un paquete de arroz o una caja de tomates, todo ayuda, todo sirve. Y acercarse al Club de Leones en Pellegrini 547, los jueves a partir de las 4 y media de la tarde, ya estamos preparando todo lo que es verduras y cosas para el otro día a las 6 de la mañana, ya arrancamos a cocinar. O sea que jueves por la tarde y viernes por la mañana está justamente el grupo de voluntarias cocinando para... Sí, pero nuestro club tiene un personal permanente todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12. Perfecto. Sí, adelante. O sea que de manera que también alguna donación se puede recibir en ese horario. Nosotros vamos a ir a donar mi poder de catador para ver cómo están hechas cada una de estas raciones. Pero a cambio, algunos litros de leche, leche en polvo también. Un par de vacas tenemos acá para ir arreando. Es una cosa muy necesaria la leche y lamentablemente... Ni en góndolas hay. Permitime que diga algo, por ahí vuelvo a repetir con el tema de los empresarios, que yo entiendo que los momentos son difíciles, que pide mucha gente, pero nosotros hemos ofrecido hasta pagar el costo. El traslado. O sea que ellos no perderían. No, comprarle la mercadería el costo y ni así hemos tenido suerte. Viste lo que está hablando del mercado y demás. Y la verdad que nos cuesta. Esta es la burguesía que tenemos. Yo quería comentarles también que nuestro Club de Leones ayer cumplió 56 años de vida de la fundación de nuestro club. Muy bien. Y hacemos otras obras de servicio. Nosotros entregamos anteojos a la gente que no tiene obra social. Ayudamos con medicamentos a los centros de salud. Medicamentos proveen los visitadores médicos. Tenemos muchas obras de servicio. Y a familias que tienen tratamiento también. Y que no tienen que olvidarse que la escuela Melvin Jones, esa escuela especial, fue edificada por nuestro club. Tal cual. No nada por nuestro club. Toda una proeza. Bueno, muchas gracias chicas porque nos sacan del aire. Muy amable.